RCR, la red que comunica y une al Perú. Somos RCR, Red de Comunicación Regional. Le damos la bienvenida hasta ahora al ingeniero Rómulo Mucho. Él en su momento ha sido viceministro de Minas y es un experto en temas de desarrollo y minería. Ingeniero Rómulo Mucho, que usted saludarlo. Gracias por atender esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Muy buenos días, estimado José. Encantado de conversar contigo esta mañana. Realmente espectacular el crecimiento de RCR. Felicitaciones. Le agradecemos a ustedes por confiar y sobre todo depositar la confianza en lo que significa el plano informativo. Nuestra tarea simple y llanamente es llegar al interior del país con referentes de opinión que nos permitan un poco establecer y conocer lo que está ocurriendo. Y a propósito de esto que comento, usted acaba de escribir un reciente artículo en El Montonero, que dirige nuestro buen amigo Víctor Andrés Ponce, donde trae a colación la desafortunada frase de la presidenta Latina Boluarte, que Puno no es el Perú. Y eso da pie para que usted comente que hay una reivindicación pendiente con Puno. ¿Qué es lo que no se ha hecho en Puno en los últimos años? ¿Qué es lo que ha generado toda esta situación que se está viviendo en la región Puno, del cual además usted es originario de Puno? La verdad que es muy triste la situación, muy triste lo que está pasando Puno. Ya más de dos meses totalmente bloqueados, no hay tránsito de personas, mercadería, la gente está sufriendo. Pero acá hay obviamente muchas causas. Hay causas que dependen mucho de nosotros mismos también. Uno, una fundamental causa siempre se ha culpado a Lima, el centralismo. Sí, es verdad, es un lapidario este el centralismo, pero también es verdad de que allá desde el 2002, digamos, se instituyó la regionalización y con la regionalización prácticamente las regiones son autónomas, casi autónomas en su gestión, en su desarrollo, porque se les destina recursos y ahí está la capacidad de las autoridades, tanto locales y regionales, para poder, digamos, aguantar el desarrollo, ¿no? Ahí también merece tomar en cuenta por qué no se reclama a las autoridades que solamente no han pasado así sin pena ni gloria y más que todo con corrupción, con obras inconclusas, algunas postergadas por muchas décadas, obviamente, de lustros décadas, ¿no? El segundo es el tema del avance económico ahora. También, sendos estudiosos, inclusive si uno se pone a escudriñar, digamos, el INEI, ¿no? Desde el 2000, 2001, 2002, 2003, hasta hoy, sí hay avances significativos en Puno, son varios, lo abordo en mi artículo, lo aborda el economista Iván Alonso, y está ahí, hay que internarse al INEI, al Banco Central de Reserva, a la SUNAT, todos los que nos dan una información formal sobre los avances económicos. Claro, que si no son tan extraordinarios, pero ha habido avances fundamentales, ¿no? Que lo puedo detallar, pero si es que nos alcanza el tiempo. Lo tercero es que no podemos negar que los andinos, los que venimos de origen indígena, pues tenemos mucha de ventaja, ¿ya? Así, hay que ser claro, ¿ya? Hay que ser claro y que por siglos, ¿no? Pero la educación es la que también nos ha, digamos, nos ha dado, nos ha empoderado de cierta manera, y muchos puneños, muchos de las regiones andinas, alejadas de la capital, ¿no? Han surgido en las últimas décadas también, hay que decirlo, ¿no? Pero no de manera generalizada. Si hubiéramos querido que las condiciones sean iguales, nos llevamos en la tierra, y cuando tú llegas a competir a algún cargo de responsabilidad muy alta, ya tienes desventaja, pues, es una verdad. Tenemos mucha desventaja nosotros, pero aún así, en mi concepto, siempre he dicho que la educación es la libertad, ¿no? Una buena educación, una educación de calidad, sí, te cambia la vida totalmente. Y de hecho, hay muchos provincianos, especialmente puneños, han alcanzado niveles superrelativos. De mi colegio, de mi escuela, de mi universidad, hay muchos que están trabajando ya en el extranjero. Tenemos profesionales en Estados Unidos, en Canadá, en Australia. ¡Qué orgullo! Pero sí, es verdad, las cosas que todavía hay que mejorar bastante. Por eso, Richard Gutiérrez, un profesor pacífico, decía, no será momento en que todo, el lugar de nacimiento, tu color, tu origen, tu apellido, ya no importe, sino ya eso sean externalidades, y que importe que ya somos todos peruanos, y que todos tenemos las mismas oportunidades, las mismas condiciones, ¿no? En eso hay que cambiar. Yo creo que esta oportunidad debe ser un punto de inflexión total, total. Ya hay que rebelarse contra la corrupción, contra la incompetencia. Siempre lo he dicho que alguien de provincia debería ejercer algún cargo, pero debe ser honesto, capaz, y demostrar a los que antes han sido gobierno que sí se puede hacer mucho mejor de lo que han hecho, porque la verdad es que la corrupción nos ha robado el futuro, el presente y el futuro de nuestros hijos. Porque cada año Contraloría informa que se han robado 25.000 millones, 23.000 millones de soles. Entonces, ¿hasta cuándo se va a seguir esta historia? Pasarán 10 años, 20 años, lo mismo, historia ahí, siempre con el atraso, con el resentimiento, con la frustración. Hay que parar esto, José. Usted ha citado dos temas que nos parecen puntuales, ¿no? Uno, el tema de la educación, que en Puno, en realidad, hay muchas limitaciones en la infraestructura educativa, en brindar los mejores servicios de calidad. Pero hay otro tema puntual que en alguna oportunidad lo hemos conversado con usted. No se ataca el tema de anemia y de nutrición infantil, que es el elemento clave para el crecimiento de los niños hacia adelante. Ese es un tema que, lastimosamente, en Puno, de manera puntual, supera tranquilamente el 70 u 80% en niños, ¿no? También usted plantea en este artículo la necesidad de ejecutar un shock de inversiones de parte del gobierno, ¿no? O sea, ¿cómo logramos superar esto? ¿Cómo logramos que esto engarce en una realidad? En realidad, entendiendo, además, lo que mencionó hace unos momentos, ¿no? El tema de la corrupción. O sea, que no se ha derrotado, definitivamente. Cuando uno ve siempre al contralor Nelson Chapp, se da con una realidad triste, pero es la realidad. Hay demasiada corrupción. Dinero, hay corrupción, sigue más viva que nunca. Sí, efectivamente, esa era la otra parte de mi intervención. ¿Cuánto produce Puno? El 2% del PBI. ¿Y cuánto es el presupuesto para Puno? Más o menos 3%, 3.3%, no, 3.3% del presupuesto nacional, ¿ya? Pero prácticamente un 65% es gasto corriente, ¿ya? Pero el resto del resto hay para servicios de deuda. Realmente para las inversiones, digamos, grandes no hay. Pero sí para las inversiones de mejorar las postas médicas, mejorar colegios, escuelas, mejorar saneamiento, alcanza de sobra. Porque las grandes obras son prácticamente, pertenecen al gobierno nacional. Y esos mecanismos lo hacen por muchos de los que existen por las alianzas público-privadas. Y actualmente están con el G2G, que es el gobierno a gobierno. Bueno, y otros sistemas más se pueden encontrar, de cómo encontrar, digamos, financiamiento, ¿ya? Ahora, ¿qué hay que hacer? Puno tiene una postración de obras desde hace décadas. Y los congresistas, claro, me pueden incluir. Yo he sido congresista un año en el 2000, ¿ya? Y eso fue un año muy violento, también muy convulso, que estábamos dedicados a resolver los conflictos sociales. No, no he sido más tiempo congresista. Y por lo tanto, sí, si se exige rendición de cuentas a todos los congresistas que han pasado durante estas dos últimas décadas, efectivamente no han hecho nada, o poco o nada. Mira, digamos, las plantas de tratamiento de aguas residuales. Es una exigencia ambiental, pero de sine qua non. De primera para limpiar el agua ticaca, ¿no? Y postración sobre postración. Humala, recuerdo que en más o menos 2005 ya tenía un presupuesto para empezar. No hubo interés de las autoridades, no hubo interés de congresistas, ni de los otros locales, regionales, para empezar. Ahora, desde ahí viene el fondo, se fue ampliando, 900, más de mil millones. Creo que estaba por empezar ya la construcción. Y, bueno, han entregado a la empresa. Creo que no tiene capacidad financiera y tampoco capacidad técnica. No me consta porque no estoy involucrado, pero sí, algo ha tenido que haber para que nuevamente paralicen y vuelva a focacer o inclusive creo que están en arbitraje. Eso no puede ser. Estamos en el pleno Cuarta Revolución Industrial, en pleno siglo XXI. Bueno, entonces, algo marcha mal. Seguramente la corrupción también ha estado ahí para poder, digamos, decidir quién ejecuta la obra. Lamentablemente en el Estado no hemos aprendido nada, ¿no? Y la alta rotación de funcionarios, la alta rotación de ministros. Realmente el año y medio ha pasado así. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Oye, el gobierno tiene que reivindicarse a Cumpuno. Hay muchos proyectos esperando. Especialmente a los Petar. Por eso dije, tiene que reivindicarse. Tiene que pedir disculpas, ¿ya? Porque la verdad que eso ha sido una de las causas porque ha durado mucho la protesta violenta, ¿no? Es obvio también que detrás de eso hay infiltrados que también no solamente protestan, sino quieren destruir la propiedad pública y privada. Eso está penado, pues, amigos. Eso no es bueno. La protesta está en la Constitución. La protesta es lícita. Tenemos que reclamar cuando no nos atienden. Pero ya ir a destruir bienes, destruir, no está dentro de la protesta. Esto ya linda, linda ya con lo que sabemos, ¿no? Así que fundamentalmente. Fundamentalmente, hay problemas de agua, desagua, hay problemas de sequía, hay problemas de optimización de la productividad, hay problemas profundos en Puno, ¿ya? Y efectivamente, yo digo, el gobierno tiene que centrar toda su máxima atención en guía. Por eso también hablaba en el artículo de que las zonas fronterizas en el Perú todas son olvidadas. Yo he visitado muchas fronteras con otros países. Siempre he comentado algún artículo hace años que increíble, increíble, como la dejadez y el abandono del lado peruano cuando vas al otro lado. Ingeniero. Digamos, más orden, más control, más respeto, te saludan, buenos días, bienvenido, ¿no? Y en este lado es un abandono realmente. Eso depende pues también del gobierno regional y también del gobierno nacional. Ahora, si nos situamos, ingeniero, en el momento actual. En el momento actual, en Puno no hay, digamos, una capacidad de interlocución. Se están negando cualquier forma de interlocución con el gobierno. ¿De qué manera entonces se pueden plantear soluciones? Si por el lado de las autoridades, si por el lado de representaciones civiles, no quieren dialogar con el gobierno. No, muy por el contrario. Lo que exigen en este momento es la renuncia de la presidenta de la república, cierre el congreso, adelante el constituyente. O sea, ¿cómo le encontramos una salida en la propuesta que usted plantea? Yo creo que son las autoridades elegidas, estimado José. Son el alcalde y el gobernador regional. Sabemos que el gobernador regional ha tomado partido, ¿no? Y obviamente, claro, quizás se ha visto obligado. Pero yo creo que las aguas tienen que pacificarse. A mí la población tiene que entender que creo que esta protesta tiene que tener algún resultado. Y eso lo digo a la reivindicación del gobierno con Puno. Puno escribía que Puno no es, dijo Puno no es el Perú. Puno sí es el Perú. Puno aporta mucho a Perú, demasiado. Hombres, mujeres brillantes, cultura, folclor. Ahí nació la papa. Ahí fue encontrada la papa, que hoy es alimento mundial. Ahí están los camélidos, capital de los camélidos. Ahí están muchos productos. Ahí está el estaño. Ahora está el litio. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Puno es muy importante. Por eso también, mi llamado a mis paisanos. Reflexionemos por un momento. Reflexionemos porque nosotros, que somos mayores, quizás no ya no nos interese. Pero nuestros hijos, nuestros hijos, nuestros nietos, no pueden pasar lo que estamos pasando nosotros. Hagámoslo por ellos. dialoguemos con el gobierno y que el gobierno vaya a Puno y que se siente y que haya compromisos concretos para poder empezar. Y no solo por Puno, sino todas las regiones. Y de una vez por todas, que se revise el tema de la descentralización. Porque ha sido un profundo, un rotundo fracaso. Mejor creo que eran antes los corporaciones de desarrollo. Cuando yo era niño, pues, venía a decir, ah, la corporación de desarrollo de Puno. Luego vino el CETAR, ¿no? Ya, ya en mi juventud, ¿no? Consejo Transitorio de Administración Regional. Donde directamente el gobierno destinaba, de acuerdo a las necesidades de cada región. Pero con la regionalización, probablemente con buen propósito, pero mal preparado, mal diseñado, ¿no? Que convirtieron departamentos en regiones. Bueno, le dicen, ahí está tu plata, haz lo que quieras. Ahora, para finalizar. A acompañamiento, a pesar de que hay bastantes, por lo que yo veo, que ahí están entrenando a cada momento. Dice, vamos a gestión pública, gestión por resultados, pero, pero, no hay resultados, querido amigo. No hay resultados. Por eso yo evoco siempre al sabio Einstein, que dice, no esperes resultados distintos si haces lo mismo, ¿no? Y es fundamental. Por eso yo digo, desde que en este momento, esta protesta, no solamente de Puno, de Perú, especialmente del sur andino, sea un punto de inflexión para cambiar muchas cosas. Por eso decía que no será momento, como decía Richard Gutiérrez, que hay que ya, ya hay que unirnos y que, que nadie se quede, que nadie pierda la oportunidad. Para poder decir que todo lo que, la fecha de nacimiento, el origen, la raza, el color, ya sea una externalidad, ¿no? Para decir, los peruanos somos todos. Nos une, nos une la comida, nos une el folclor, nos une nuestra asombrosa historia, nuestros ecosistemas. Nos une lo que tenemos del Perú. Siempre que el Perú es un país bendecido, nosotros los seres humanos tenemos que hacer realidad que todos tengan, todos alcancen el desarrollo, la cultura. Por ejemplo, el internet, ¿no? El internet fue unos 30%, el nacional está 65%, incluso el país está atrasado con respecto a otros países. Solo uno nomás. Gracias. Una pregunta final. Usted conoce la realidad de Puno y también conoce la realidad de Cajamarca. Ha sido acertada la decisión de los hermanos en Puno de suspender la festividad de la Virgen de la Candelaria, mientras en Cajamarca, ¿no? Están recibiendo 40.000 visitantes en estos momentos por la celebración del carnaval. En Puno se ha suspendido la principal festividad, que es la Fierta de la Candelaria. ¿Usted conoce las dos realidades? De ninguna manera. La Candelaria es sagrada para los coneños. Y no solamente porque es una festividad patronal, una festividad muy reconocida a nivel internacional. Y las pérdidas económicas son enormes, querido amigo. Se estimaba 111, 150, más el carnaval de Juliaca, que es espectacular también. Fácil, fácil, así conservadoramente. Yo he estimado unos 300 millones de soles que ha perdido Puno. Y con toda la protesta, obviamente, que eso es mucho más, tranquilamente, pueden pasar los mil millones de soles. Va a tardar, como decía el Instituto Peruano de Economía, va a tardar de dos a tres años recuperar a Puno y también las otras regiones. Pero Puno ha sido el más castigado. Por eso es que la gente pensante, la gente que reflexione, los líderes, ya es momento de paz, sosiego. Conversemos. El diálogo sigue siendo el mejor arma. Diálogo franco, sincero. Y con propuestas, no solamente ofrecimientos, no una mesa de diálogo, una mesa de desarrollo. Ya ha sido la evolución de Puno, con propuestas, con compromiso, con propósito. Puno es el Perú. Puno, tierra de brillantes compositores, brillantes hombres como José Antonio Encinas, tres veces el rector de la San Marcos. Enrique Torres Belón, un minero de esos gigantes. Un minero que descubrió la mina con otro, con Edgardo Portaro y con Francisco Gallo, la mina Atacocha. Un minero que le sesionó en el Senado la reapertura de la Universidad Nacional del Altiplano, como Universidad Técnica del Altiplano. Realmente, inclusive tenemos dos presidentes, claro, con poco tiempo de ejercicio, como Echenique y San Román. ¿No? Muy bien. Así que, y las calles de Lima, la patria central, están las calles de Puno, la calle Lampa, muy famosa, Carabaya, Sángaro, Puno. Así es. Amigo, reflexionemos para poder tomar la mejor decisión para nuestra tierra. Muy bien. Ingeniero, yo le agradezco como siempre la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR. Ha sido un gusto conversar con usted. Buen día, muy amable. Muchas gracias. Muy amable, José. Muchos saludos a todos los que te ven en este momento. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú. Gracias.